Vamos a ver el sistema de Dibling por el perímetro del predio. Sí, esas 7 hectáreas de predio, esos 70.000 metros cuadrados rodeados por un campo de césped sintético, un camino de césped sintético de más alta calidad, con un ejercicio que lleva a los jugadores a lo largo y alrededor de todo el predio para trasladar la pelota en dos tipos y en dos formas de ejercicio diferente para así llevar a la excelencia el control de la pelota. El Dibling, como propiamente lo dice el sistema de entrenamiento, avanzar con la pelota en el poder, mejorar la velocidad y contenencia de pelota, que es uno de los aspectos más complicados del juego y obviamente la Universidad Zen Sports tiene un sistema especialmente desarrollado para perfeccionar este aspecto del juego. Este sistema consta de un lector donde cada jugador, como te mostramos en el sector de precisión en el pase, pasa su tarjeta personal donde los datos se van cargando estadísticamente y se van archivando para tener un mejor conocimiento de la performance del jugador y también del progreso. Allí se inicia el proceso con una luz indicadora que marca el punto de salida y el momento en el cual el jugador tiene que empezar con el ejercicio. Primero en el sector de zigzagueo, le podemos decir, donde se utiliza la capacidad forestal del predio para que el jugador vaya dribleando a través de cada uno de los árboles que están plantados en el perímetro de toda la Universidad Zen Sports. Se pasa la tarjeta, el jugador empieza con el ejercicio zigzagueando, obviamente sin perder la pelota porque además hay sensores colocados marcando cuando el jugador se retira de la zona del césped sintético, el césped desarrollado para poder llevar adelante este ejercicio y además cada distintos metros va marcando con el pulsador que da el final de esa parte del ejercicio, cómo ha sido el trabajo que ha hecho, cómo lo ha desarrollado y así continuar con la siguiente etapa. Obviamente muchísimos metros de este ejercicio que permiten un desarrollo pleno para cada uno de los jugadores para que vayan mejorando esta posibilidad siempre con el agregado de los datos estadísticos que se toman para ir registrando a través de las computadoras cada uno de los progresos, cada una de las performance de estos jugadores y cómo ha impactado en los ejercicios estos trabajos de, en este caso, dribbling alrededor del perímetro con control de la pelota.